En el malecón citadino, los miembros del proyecto Benny Moré rindieron homenaje al Bárbaro del Ritmo en el 61 aniversario de su partida física. Los cantantes Caridad Córdoba, José Antonio Yumbet, Leonardo Labrada y Luis Bolero tuvieron a su cargo los segmentos musicales, mientras que Hugo Barraza declamó algunos poemas dedicados a Benny. A finales del año 1950, el Benny hace aparición en la región del Guacanayabo, Manzanillo, a Yara, el 19 de marzo de 1952. Aquí se celebraban los carnavales, la fiesta de San José de Yara, en el bello cruz. Yara era un barrio de Manzanillo, de los 19 barrios que componían Manzanillo. Comienza el Benny a viajar a la ciudad de Manzanillo. De modo especial estuvo presente el arquitecto Luis Salatí, quien lidera la futura construcción del Paseo Benny Moré en áreas próximas a la estatua. El Benny fue recordado por varios manzanilleros que le conocieron y compartieron además diferentes vivencias en sus visitas a nuestra tierra. José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.